Música Continuamos en Cuentas Claras, el próximo viernes y sábado se celebrará en el Centro de Convenciones Olof Palme la sexta Feria Internacional de Turismo Fenitur, con la participación de más de 150 empresas nacionales y extranjeras entre ellas varias empresas mayoristas de paquetes turísticos de Europa y América que vienen a conocer las oportunidades que ofrece Nicaragua y para entender mejor los alcances de esta feria y el impacto del turismo en la economía nacional nos acompaña Lucy Valenti, Presidenta de Canatur. Buenas noches Lucy. Buenas noches Carlos Fernando, muchas gracias por la oportunidad de hablar a tu audiencia sobre este importante evento de promoción y comercialización turística del país. ¿Qué se proponen vender o qué están priorizando las empresas de turismo nacional, los desarrolladores, los que ofrecen paquetes frente a los mayoristas internacionales? Ok, primeramente quiero explicar que son dos eventos en uno, ¿verdad? El primer día que es el viernes es un evento de profesionales, ese es el día de la inauguración a las 8 y media de la mañana y es el día en que los invitados internacionales, que estamos hablando de 82 personas que estamos trayendo de los cuales 62 son mayoristas operadores internacionales, la mitad de ellos vienen de los Estados Unidos que es nuestro principal mercado y vienen 14 periodistas que vienen de Inglaterra, Alemania y de Italia y luego tenemos unos conferencistas porque vamos a tener el día sábado un foro. Entonces el día viernes es un día dedicado a los profesionales de la industria, eso quiere decir que es el día en el que estos invitados internacionales van a tener la oportunidad de conocer cuál es la oferta turística que Nicaragua tiene en este momento y cómo hemos venido evolucionando. Ese día van a estar exponiendo prácticamente 100 empresas del sector turístico de la mayor parte del territorio donde tenemos oferta turística de calidad internacional y van a estar desde los proyectos tradicionales o los hoteles y los atractivos tradicionales que hemos tenido hasta nuevos hoteles que han surgido en los últimos meses como por ejemplo el caso de Necupe, el caso del Bajo que está por inaugurarse pronto aquí en el crucero, el caso de otro hotel que se llama Tricasa en San Juan del Sur que son todos oferta nueva y oferta para un segmento de poder adquisitivo ya de más alto valor que es una de las grandes debilidades que como país hemos tenido es que nuestra oferta turística todavía no es de 4 y 5 estrellas en su gran mayoría. El primero que mencionaste en Necupe. Necupe es en Nandaime, en las faldas de volcán Mombacho, es un resort de aventura de altísimo nivel. Y igual el Bajo, por ejemplo aquí en el crucero que está por inaugurarse también próximamente, de hecho ahí vamos a tener un evento especial para los invitados el día de mañana en la noche, es dar a conocer la nueva oferta que ya el país también está teniendo. Entonces esa es la oportunidad que van a tener estos compradores de sentarse con los proveedores de servicios turísticos para que ellos conozcan la oferta que el país tiene, los precios que hay para poder empaquetar esto. Esta gente que viene son los que elaboran los paquetes turísticos, los ponen en sus catálogos de venta que luego distribuyen entre una red muy grande de agencias de viajes que tienen en sus mercados meta, pues verdad, Estados Unidos, Europa, América del Sur, Centroamérica, porque estamos trayendo también un buen grupo de Costa Rica y de Honduras, que son los dos países fronterizos nuestros que después de Estados Unidos son los principales mercados que tiene Nicaragua. ¿Qué está vendiendo Nicaragua que le distingue de la región? Es decir, ¿cuál es el valor agregado de esos nuevos servicios o de esos nuevos destinos turísticos? Yo creo que Nicaragua despierta una curiosidad, ¿verdad? Porque es, digamos, el destino más nuevo, más emergente de la región centroamericana. Y últimamente ha salido en varias revistas internacionales especializadas como uno de los destinos precisamente emergentes a conocer. ¿Qué es lo que atrae en todos estos reportajes, si vos los revisas, atrae no solamente una oferta que va en crecimiento, que se va desarrollando y que está, que digamos, está a cor de precio con la calidad de la oferta que está teniendo en este momento, pero también la riqueza o la exuberancia de la naturaleza nicaragüense, ¿verdad? Atrae muchísimo al extranjero y también la cultura de la gente, la hospitalidad de la gente. Son cosas que nos distinguen y, por ejemplo, yo te digo, nos ha atacado a nosotros desde Canatura atender gente que viene a Nicaragua de estos profesionales especializados después de recorrer otros países de la región. Y la verdad es que, no voy a mencionar países, pues vecinos, pero la verdad es que dicen, nos gusta más Nicaragua, nos sentimos mejor en Nicaragua, nos sentimos más acogidos, sentimos que Nicaragua es más auténtica. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar mucho en la medida que nos vayamos desarrollando. Tenemos que cuidar muchísimo eso, porque eso va a ser algo que realmente nos va a distinguir de los demás y nos va a dar un valor, una fortaleza competitiva mayor frente a nuestros vecinos, ¿verdad? Hay una inversión, hay una dimensión de la cultura general del país, pero también de la inversión en el recurso humano calificado que brinda ese servicio, que va desde un guía turístico hasta las personas que atienden de forma especializada en una cabaña, en un hotel, en un restaurante. Totalmente de acuerdo, y ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿verdad? El tema de que en la medida que vaya creciendo la inversión turística en el país, va a ir demandándose más de un recurso humano más calificado. Y ahí nosotros tenemos un gran reto como país, como Cámara, como gobierno, de ir preparando ese recurso humano que la industria necesita, ¿verdad? Y que va a necesitar en los próximos años, porque mucho de la atención es casi que empírica, pues, ¿verdad? O sea, el nicaragüense es amable, ¿verdad? Es hospitalario, sonríe y todo, pero sin mucha formación técnica, digamos, todavía. Esa es una de las grandes debilidades que tenemos. Nosotros hemos insistido en que muchas de las universidades que hoy ofrecen la carrera de turismo, de licenciatura en turismo, todas prácticamente, deberían de repensarse y más bien volverse a hacer carreras técnicas, ¿verdad? Especializadas para los distintos segmentos de la actividad turística. Volviendo a la feria, esa interrelación que Nicaragua tiene con Costa Rica, con Honduras, ¿cómo se vende? ¿Se vende Nicaragua o se vende como un multidestino de la región? ¿Cómo se distingue el país del resto de la región? Son dos estrategias diferentes. En el caso de, como región centroamericana que venimos trabajando desde FEDECATUR, desde el Consejo Centroamericano, son dos estrategias diferentes. Una es el turismo intrarregional, que hemos venido trabajando todos los países para promover, para promovernos entre nosotros mismos y que Nicaragua se promueva en Costa Rica o en Honduras o en El Salvador e incrementar ese turismo hacia nuestros países, ¿verdad? En el caso, ese es un turismo que por lo general no se mueve en paquetes por turoperador, sino que vienen por sí mismo, por tierra, por lo general, ¿verdad? Y hacen sus propias gestiones, digamos, para armar sus paquetes, por lo general. Y está el turismo internacional, que es el que nosotros trabajamos como multidestino, para lo cual sí tenemos que trabajar en una serie de facilidades que se tienen que dar para que ese turismo se pueda desarrollar. El caso, por ejemplo, lo que se está haciendo ahorita con las fronteras, los pasos fronterizos para hacer eso más expedito, más ágil, eso es crucial también para nuestro sector. Por eso nosotros hemos venido planteando la necesidad de hacer una frontera turística entre Costa Rica y Nicaragua y en El Naranjo, solo para turismo. ¿Qué tanto ha avanzado el proyecto de La Costanera, que entre otras cosas implicaba esa interconexión con Costa Rica? Bueno, vienen trabajando, el MTI viene trabajando en el tramo desde El Naranjo, subiendo hacia San Juan del Sur, ¿verdad? Es un proyecto que va a tomar dos, tres años, ¿verdad? Para poderse terminar y en este momento hemos estado incluso hablando de la posibilidad, ahora que desde COSEP estamos promoviendo todo lo que tiene que ver con la ley de asocio público-privado, que se podría hacer un proyecto también de asocio público-privado, promoverlo para atraer inversión y poder desarrollarlo más rápidamente. Porque nosotros estamos convencidos de que ese proyecto va a tener un impacto tremendo en el desarrollo de las inversiones turísticas, particularmente en la zona de San Juan del Sur y de Tola, ¿verdad? que de hecho ya ha despertado, el solo hecho de haberse anunciado, ha despertado un gran interés de una cantidad importante de gente nacional y extranjera que está queriendo invertir en esa zona. Y el segundo día de esta feria es abierto al público, es decir, el primer día de sí es una reunión de profesionales, de empresas. Sí. Y el segundo día, que es el sábado. El sábado tenemos dos actividades, el mismo día una que es cerrada a los empresarios, es un foro en el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y que este lunes se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Nosotros organizamos un foro de turismo sostenible, particularmente para impulsar mejores prácticas de sostenibilidad en las empresas turísticas y en especial en los hoteles. Entonces estamos trayendo gente de fuera con experiencias en este campo para intercambiar experiencias con los empresarios nacionales y de esa manera tratar de promover mejores prácticas de sostenibilidad en las empresas. Eso va a ser el sábado de 8 a 1 en el mismo Los Palmes para los empresarios y al mismo tiempo, de 9 a 6 de la tarde, la feria va a estar abierta al público para que los nicaragüenses y los residentes de Nicaragua puedan también tener la oportunidad de conocer cuál es esa oferta turística que el país tiene y poder entonces planificar mejor sus vacaciones o sus fines de semana en el país y con ello también contribuir al desarrollo del turismo porque el turismo interno juega un rol muy importante en el fortalecimiento y la consolidación de un país como destino turístico, pues especialmente... Y ese es un evento abierto al público nacional. Gratuito, abierto al público, vamos a tener rifas también, los empresarios están donando, ¿verdad?, paquetes, servicios y todo para rifarse y para incentivar y motivar al público a visitar la feria. ¿Cómo arrancó el año? Ya estamos a mitad del año, ¿cómo se proyectan las tendencias, digamos, de flujo de turistas, de gasto per cápita? ¿En este año se mejorarán, se superarán las metas del año pasado? Mira, el primer reporte del Banco Central del primer trimestre habla de un leve, pero muy leve disminución en comparación con el mismo periodo el año pasado, pero a mí eso no me preocupa mucho porque yo creo que tiene de alguna manera que ver con la Semana Santa también, que no coincidió, ¿verdad?, y eso hace que los números se vean de esa manera. Pero luego en Semana Santa sí tenemos datos que mostraron que hubo un mayor crecimiento en comparación con el año anterior. Nosotros seguimos manteniendo las expectativas de que este va a ser un buen año para el turismo. Estamos proyectando que si el año pasado el sector generó 642 millones de dólares y se convirtió como rubro individual de exportación en el primero, este año nuestra meta es poder llegar a los 700 millones. sigue siendo un gran reto para nosotros el tema del gasto promedio diario, es el más bajo de Centroamérica, el año pasado cerramos con 44 dólares y poquito más comparado con un promedio de poco más de 100 dólares en el resto de todos los países centroamericanos. Y eso tiene que ver, yo creo, pues estoy convencida que eso tiene que ver con la necesidad que tiene Nicaragua de diversificar su oferta de productos y servicios, elevar la calidad de los servicios porque nosotros tenemos muy poca oferta turística de 4 y 5 estrellas en el país, son contaditos, pues verdad. Entonces eso no nos ayuda a poder aumentar el gasto promedio. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo grande como país para traer inversiones que desarrollen oferta y productos dirigidos a ese segmento de turismo internacional. ¿El sector público está invirtiendo en esos segmentos, digamos, de atracción de turismo o únicamente en el mantenimiento de los servicios, digamos, abiertos al público que son más populares? ¿Qué peso tiene el sector público en este campo? ¿Esta feria que ustedes están desarrollando es una cosa mixta o es exclusivamente de los empresarios privados? Bueno, la feria Finitur es un esfuerzo del sector privado, verdad. La Cámara Nacional de Turismo Canatur, después de dos años que no la hacíamos, verdad, decidimos apostar a aceptar el reto de organizarla este año porque sentimos la necesidad que el país tiene realmente de realizar un esfuerzo, especialmente en el mercado norteamericano que es nuestro principal mercado en el que estamos mejor conectados y demás. Es un esfuerzo empresarial, el Intur, el gobierno nos va a acompañar en las actividades, pero bueno, prácticamente todo el esfuerzo, digamos, financiero y demás, porque ellos vienen invitados con todos los gastos pagados desde el boleto aéreo y todo lo demás. Ha sido una contribución de las empresas del sector turístico. Yo aquí quiero agradecer realmente ese aporte y ese apoyo. Toditas las líneas aéreas que vuelan, que están volando hoy en día a Nicaragua, contribuyeron con este esfuerzo, todas pusieron boletos para atraer estos 80 invitados, igual que los hoteles de Managua, todos los miembros de la Asociación de Hoteles de Nicaragua también están colaborando, los pequeños hoteles y hoteles fuera de la ciudad donde van a ir a realizarse los post-tours, las renta-car que están apoyando con transporte. Cuando decís los post-tours, son las visitas que van a ir a hacer al campo, por llamarla de alguna manera. Exactamente, ellos ya hoy empezaron a llegar los grupos de Europa y ya están haciendo pre-tours. El viernes es la feria y el sábado a primera hora temprano salen sábado y domingo a recorrer. Son ocho grupos que hemos hecho, ocho post-tours, para que conozcan distintos lugares de Nicaragua y en todos esos lugares los empresarios han contribuido poniendo habitaciones, poniendo alimentación, transporte. ¿Y eso incluye más allá de las costas del Pacífico, también la zona norte, el Caribe? Incluye, zona norte no lo incluimos esta vez, primeramente por una cuestión de apoyo logístico para poder organizarlo. Como te digo, ha sido gracias al aporte empresarial y también porque el año pasado nosotros trajimos varios grupos de prensa y mayoristas internacionales y los llevamos fundamentalmente al norte. Entonces no los trajimos a este lado. Entonces decidimos concentrarnos en la feria, en todo lo que es la zona Pacífico, pero también van a ir al lado de Solentiname, San Carlos, Chontales, tenemos un grupo que va para allá. Son ocho. Y entonces, bueno, ha sido un esfuerzo empresarial, como te digo, el gobierno va a estar en los eventos oficiales de la feria. Es importante la presencia institucional en una feria, ¿verdad? Porque es, digamos, la presencia como destino, como país. Y luego la presencia de los empresarios ya directamente vendiendo la oferta que tienen. Entonces, en ese sentido... ¿Y de esta feria se espera que salgan, digamos, resultados económicos? Es decir, un incremento en el número de contratos que debería de traducirse a mediano plazo en la calidad del turismo que viene y en incremento de visitantes. Sí, no es una cosa... Es diferente a las otras ferias, digamos, de APEN o las otras cámaras, que vos lo puedes medir inmediatamente porque sabes cuántos contratos y de cuántos millones se hicieron. En este caso, es ponerlo frente a frente, ver la oferta, y luego el mayorista se va con toda esa información que recogió, recibe las tarifas de los empresarios locales especiales para esos paquetes y ya en su oficina, ¿verdad?, empieza a diseñar los paquetes que quiere para su segmento de mercado. Entonces, a partir de ahí es que empieza una relación ya con el empresario local para eventualmente firmar un contrato. Y nosotros medimos el impacto de este tipo de actividades con el incremento del flujo de turismo al país, ¿verdad?, con los datos al final del año. El año pasado fue 1.6 millones de turistas. 1.5, 1.5 millones. Esperamos, han dado entre el 6 y el 8% el crecimiento en llegada. Yo siempre digo, yo estaría feliz si nos mantenemos, digamos, igual, con el mismo número, pero logramos duplicar el gasto promedio. Solo con eso estaríamos hablando de más de 1.200 millones de dólares que produciría el turismo, ¿verdad?, si logramos subir ese gasto. Entonces, me preguntabas que si, como el gobierno, ¿verdad?, está apoyando, digamos, este tema de incrementar. Yo creo que en este caso particular, creo, pienso yo por lo menos que lo que debería de haber es una estrategia país, gobierno, sector privado, para impulsar las inversiones dirigidas a ese tipo de segmentos. Pero hace unos meses se instaló una Comisión Nacional de Turismo. Se instaló y estamos trabajando, nos reunimos una vez al mes para abordar distintas problemáticas, o distintos temas, pues, de la industria. Estamos trabajando nosotros para hacer unas propuestas también al gobierno. Nosotros como Canatur estamos trabajando para organizar un foro de inversión exclusivamente dirigido al turismo, ¿verdad?, con la NID, la Asociación de Inversionistas y Desarrolladores. Es un tema que se está trabajando en este momento porque sí creemos que la forma de aumentar esa oferta de más nivel es captando nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Gracias, Lucy Valenti, presidente de Canatur. La feria está abierta al público a partir del sábado 9 de la mañana. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.